Está peor todavía con movimientos sindicales, la confusión es mayor, ahora tenemos organizaciones campesinas, tenemos movimientos campesinos, tenemos empresas integradoras, tenemos un montón de denominaciones, entonces muchos liderazgos campesinos, perdieron la lucha, ya no saben si son organización o son empresa, o son una central de cafecinos o son un despacho técnico para conseguir algunos recursos y darles al gobierno para ver cómo se mantienen. Y todo eso, por supuesto, que lo aprovecha el gobierno para tenernos, como dicen los campesinos, se han agarrado de la camada, de esa madre que tocó en la calle a los caballos, y nos jalan para donde les dé su mano. Y entonces, por eso, ya ni nos preguntan, ¿no? ¿Sabían ustedes? Ya se los di por detalle, ¿verdad? Ahora, con motivo de esto que llaman modernización del tratado del tratado, se hizo un grupo de consulta a los mexicanos, a los campesinos especialmente, ¿verdad? Pero ese grupo de consulta estuvieron fundamentalmente los mismos que negociaron en el tratado hace 24 y 25 años. Él es aburrido, él viste en la calle, este, todos esos. Y por supuesto los del Consejo Nacional Agropecuario, es decir, los grandes empresarios. Y los llevaron a Estados Unidos ahí, a esta primera ronda, donde por supuesto no se acordó nada. Pero el gobierno dice, hemos consultado a los campesinos mexicanos. Estamos acompañados de la mejor manera por los campesinos mexicanos en Estados Unidos. Y saben que hay organizaciones, como la que se van a unir mañana, que dicen que sí es cierto. Y yo cada vez les decía que dicen que sí es cierto, que sí están representados en ese pediculito, que no están representados. Y yo digo que tiene razón muy bien. No nos consultan. No nos preguntan. Por eso no vi el paso que le da su organización. Gracias. Gracias. Gracias.